este y lo miro y en teoría estamos en directo así que la no vale no no tenía ni siquiera puesto el cojones ahora se está reproduciendo el wolfenstein no hay world world craft ahora funcionará estoy seguro de ello ahora ahora ya estás si vale pues vamos a hacer mazmorras porque tenemos misiones muy diferentes en lo que es la historia porque yo como hice con anna y él no estuvo sería mucho rollo así que haremos un par de o sea ponte en cola vamos a ponernos en cola y mientras tanto hacemos las tuyas vale perfecto perfecto pelotudo pinche que bien experiencia por nada me encanta ahora vamos para allá oh si tumbas y disco otra vez esto ya lo hicimos verdad si un momento de los beneficios del martillo crepuscular vale vámonos pero ya digo a ver la bolsa que me dan el objeto siempre es caca no debe no podríamos elegir una mazmorra concreta o sea aunque no nos den la bolsa es que la bolsa el objeto que me dan siempre es absurdo o sea siempre es el mismo es el mismo y no lo uso nunca o sea no se ya pero no se prefiero hacer otras que me hayamos hecho pero claro si te sientes a especifica piensa que tiene que haber gente que también quiere hacer esta confiaremos en que si porque especificas este nivel cual quieres hacer no se alguna alguna chula el agua esta tranquila alguna diferente alguna nueva no se pero esta no porque no nos arriesgamos a que nos toque la misma no es que no es que te arriesgues es que como como tu eres mas nivel que yo yo soy el que el que marca el nivel de la mazmorra aaa amigo andale a ver si no nos saldría nueva obviamente entonces ostras tu no hagamos no meregan otra vez por el amor de dios no a ver por el amor de san por el amor de san kufato no hagamos no meregan es muy larga ahi me he caido fue muy larga eh estuvimos como 45 minutos yendo un lado para otro para buscarlo pues es fue muy muerto fue muy muerte joder todo el rato cayéndome pero ven por aquí ángel que no tienes que saltar ah really nigga como me hundía no me acuerdo como me hundía como me hundía cojones si que hay que saltar no es que se han ido por el otro lo es que están no sé pa que se van pero bueno entonces no he puesto ni tweet ni nada ya estamos perdiendo ¿Dónde vas? Las costumbres. Estaba pedo las costumbres. Qué feo. A ver, ¿dónde andáis vosotros? Es que estos tienen nivel 24 ya. Voy por detrás cogiendo ese loro, tú. Qué triste. Ahí va, me el cobre. No es más. No. Anoia. Qué paliza, tú. La que le ha caído la tortuga. Es que además, todo lo que me dan es peor. Ya, pero es lo que te he dicho ¿Qué le vamos a hacer? Por favor, salva a los demás antes de que domina el secretrique Bueno, a ver, le puedo dar yo a buscar Madmorra y entonces me cogerá una de mi nivel O cogerá siempre el nivel más bajo Cogerá siempre el nivel más bajo del que está en el grupo ¡Me cachis! ¿Cómo me hundo bajo el agua? Tío, clic derecho y acá abajo No, que no me acordaba, ¿cómo? ¿Qué caso estás haciendo estos días? Pues mira tú No lo sé Ayer, o sea, ante ayer sí que hice directo Y ayer me fui con Marta a mirar una cosa en la FNAC en Valencia y pasamos ahí la tarde Bien, ¿no? ¿Eh? ¿Qué bien, no? Sí, bien Ay Esta gente Yo sigo diciendo que aquí está Cetún Está escondido Por cierto Lo de Jenkins No es que se lo pongan en tributo Es que dice Algunos nombres Les aparece el sobrenombre Jenkins Y no se sabe por qué Ah, pues no lo sabía Porque mi amiga tiene Jenkins y me dice que él no se había puesto eso Que ya no se había puesto Por favor, no quiero morir así ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Que casi me matan Matadlos Es que ahí nos hemos colado mucho Los dioses antiguos reclamarán mi cuerpo Todo lo que nos da es Todo lo que me da es peor Y hay respiración subacuática ¿The fuck? Estás en cola para... ¿Eh? Se ha pirado una Ah, vale Ah, vale Ok Estás en cola para el buscador de mazmorras Ah, ah, ah Y ninguna de... Y no podemos ir a ninguna de las ramas O también, tampoco, por ejemplo No, porque no somos nivel 80 Me cachis ¿Por qué son... ¿Por qué requieren tanto nivel? ¿La mayoría? Porque son muy difíciles, cabrón ¿Por qué las cosas guays siempre tienen que ser de nivel alto? Hombre, tú en Dark Souls no te vas a poner el bicho más tocho conforme empiezas Pues es lo mismo Es más Si quieres saber qué le hagamos tú y yo Tenemos que ser nivel 100 Si no, no lo hacemos Tú y yo solos No, no, pero digo con más gente Pues encontrar un grupo Ahora para una ramas no Porque no es de... No es de esta expansión Me cachis Antes sí, antes se hacía un muerto Qué universo Esto guarda demasiada complejidad para mí ¿A quién van a echar? Ah, vale Inactividad Sí, fuera Morid todos ¡Eh, tentáculo! ¡Eh, tentáculo! Tentáculo de Zetún Eso es un headcrab Eso parece un headcrab ¿El qué? Un bichejo eso que había ahí Headcrab de Half-Life parecía Esto de aquí abajo Reptador de esquisto azul Eh, 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 eh Que me atacan Se deberían hacerme agro a mí, ¿no? No, siempre ¡Joder! Dios Pero se supone que si tú ya hiciste esta, aunque seas nivel inferior, tendría que haberte hecho otra mazmorra, ¿no? No, puede salir la misma, no pasa nada Sí, sí que pasa, que es un rollo Ya, hombre, pero por ejemplo, a mí lo más probable es que contigo me salga o la rezaremos para que nos salgan las mazmorras de ventormenta y que no nos salgan o meregan Si no, no podemos salir, ¿no? Sí, nos pone una penalización Maldita sea Blizzard, tú y tus penalizaciones Y las penalizaciones de media hora, ¿eh? Pues haremos mes mazmorras A ver, puede seguir jugando a todo Ya, no, sí, solo en media hora de mazmorra, ya, eso he intuido No, es como el LOL Ya, ya, he intuido que eso eran... ¿Qué cojones? Porque tengo un... Bazofia de Murloc Arroja a Bazofia de Murloc, ¿qué? ¿Puedo tirar Bazofia de Murloc? Tío, qué coño Me sale para tirar Bazofia de Murloc Va a correr Que se están quedando allí solo Pero, ¿por qué me sale para tirar...? Ah, vale, lanza Bazofia de Murloc Crepuscular mientras está fresca Me han dado un poder O sea, durante unos segundos puedo tirar Bazofia de Murloc Toma, Bazofia de Murloc Joder He ganado esos dos trastos Vale, va, vamos Venga, vamos para allá Vamos, caballeros Akuma y la serpiente, ¿no? O sea, esta es la que ya matamos Logro desbloqueado, a alguien le gusto A FAQ ¿Eleva una reputación a un ex y qué? A exaltado Sí, ¿eso qué significa? Que es la... O sea, que eres lo máximo con esa... Con esa facción O sea, por ejemplo Conventormenta eres exaltado ahora mismo Que es por lo que te da Bien Volved al Sagrario El ritual del señor crepuscular No, vamos a matar a los secundarios, por favor Vamos a acabar esto cuanto antes No, solo hay un secundario El guardián ese Esta caña ya la tengo Yo la quiero Otra vez como idiotas Esto ya ocurrió Ya, no aprendemos Esto ya ocurrió Que estábamos saltando la rama En fin ¡Hola! Lo bueno es que tengo piel Era de alma Piela de alma Era lo que me... Si me muero, me... Sí Eso me lo lanzaba mi amiga Ah, claro Es bruja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hala! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Qué está pasando? ¿Qué... ¿Qué estaba pasando? No te puedes meter en los torbellinos esos Pero es que no he visto ningún tor... Es que no lo he visto Coño, no te está dando un rayo Coño, ¿y cómo salía de ahí? Pero el tío está... Pero el tío está desaparecido No, ahora aparece Ahora aparece Vamos, chicas Véalo, ahí está Que ahí está Que no, que ahí está Llegáis tarde Pero bueno Si lo quieren saltar No, por favor Oh, shit Asustado Antes de que os maten No lo olvidéis Vale, pa' ver esto Ah, vale, vale, vale Ya, dale ahí Va, que se cae allá Pesado Cuando no te interesa la historia Cambia mucho el juego Que ya me la sé, madre mía Y en más, esto si puedo ni lo mato Tú vas, tú vas muy lanzado Bueno, han dicho que la querías hacer rápida Sí, sí, sí Yo no me quejo, no me quejo Vamos para allá Con que no te coja el tentáculo Este sí que habrá que matarle Este sí Este no lo cargamos Ah, me coge Ah, que pringao Me coge el de atrás Venga Sal de ahí, Hydra Se te ve con ganas A por ella Seguidme valientes Y ya está Saboread esta victoria, mortales Ahora que habéis oído nuestras voces Vale, va No tardaréis en perteneceros Eh, vale Deja el grupo de estancia Yes, sir Ay, el basilisco Qué pesado Ha estado Todo mi teletransportación atacándome Vale Pues, ¿qué fem? ¿Otra? A ver si no sale en Omeregan Y si sale en Omeregan Eso, salimos Y durante media hora Haces tus misiones Que yo también encontraría alguna por allí Sí, sí Y ya dentro de nada Yo en cuanto subo al 30 Nos piramos de esta zona Así que tranquilo Pues ya está Además Vamos a subir Por otra parte Que yo no conozco O sea, que yo no he hecho Mucha misiones Así para mí es nuevo también Y no es tan monótono Como siempre Sí Un momento Voy a escribir una cosa En el WhatsApp Sí, sí Es que están hablando Por lo del grupo Sí Yo también estoy rayando un poco Por favor Un photocall Bueno, va Sí, vámonos Pero te pones en cola O no Sí, sí A ver Voy a darle a esto Voy a meter Específica Específica Ole Esta no la hemos hecho Tira, dale Vamos para allá Esta es Aquí está donde está Hogger Ah, Hogger Hogger es un gran tipo ¿En qué te puedo ayudar? Buen viaje Vale, hasta aquí ¿Hay alguna misión más Que tengamos que coger? Sí, las de aquí Las de los lados Fíjate en el minimapa Ah, vale Que tengas un buen día Nos vemos Eh, un pozo de luz Esto es una carta Una carta de Hearthstone ¿Quién ha puesto pozo de luz? No sé Ahí había un pozo de luz En medio Ah Tu registro de misiones Está lleno No me jodas Abandona Sí, voy, voy, voy ¿Cómo se hacía eso? ¿En guía de aventuras? No En Información de personaje En ¿Dónde estaba Aquí? Registro de misiones Dale a L L Vale Pues Tengo que quitarme Alguna que no ¿En qué te puedo ayudar? Ángel, no es por nada Pero nos están reventando Ya lo sé, tío Pero tengo que quitarme Alguna misión Pues tío Hazlo luego Cuando los mates Paso Tengo que matar a este tío Sí, ya he abandonado una Voy Necesitas ayuda Por la alianza Estoy yendo Me tenéis ahí en un minuto ¿Has cogido la del otro lado? Sí, la de los dos lados Si es que tengo muchas misiones ¿Dónde estáis? Uy Que me pegan Estamos detrás tuya, eh Ah, vale Pensaba que veis delante Esta gente mete, eh Claro Claro, son niveles Son bastante Y son bastante nivel 24 No fastidies Yo soy 29 Sí, pero todos los demás Somos 22 Nos metemos en la mierda Dejadme a mí Ostras, que me muero No, no, tranquilo Este era muy fuerte, eh Malditos ladrones Es porque me están pegando a mí Aquí estás Pesado Vale, vamos para allá, chicos ¿Por aquí? Recto, recto Tira el recto Cuidado Ay, 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 ay Eh, casi todos los veo como NPCs Ponte la N, anda, por favor ¿Y ponga qué? La N, dale a la N O sea, la N a la V, perdón Ah, vale Aquí sí Aquí que es muy cerrado, vale Joder, tío Pero es que me aturden todo el rato Estos tíos pegan fuerte No te tires escudo divino Porque pierdes el agro No me he tirado Antes a lo mejor Pero ahora no Vale, hay que matar al Randolph A este señor Vale, este es un Dale Una reverencia La mía, este hombre está loco ¡Ha desaparecido! Dale, dale, dale Ah, que está aquí Aparece y desaparece Ahí está Ada, vámonos A entregar la misión No, pero aún no la es Bueno, entregarla ya No, pero te sale como entregarla, ¿no? Sí, pero es tontería Entregarla ya Yo la entregaría después ¿Qué hay? Nos vemos Pasando A ver si luego nos vamos a ver este hombre Madre mía Mi sofisticado corazón Ah, ha muerto A la derecha A la derecha Pues nada, me voy a ir para la izquierda ¡Ah, esto! Va, perdón Es que como venía del otro lado No, no Ya queda aquí A la izquierda Tira a la izquierda ¡Joder! ¡Joder! ¡Yo qué sé! Sí, hay que ir a los dos lados Así que da igual Pues ya está ¿Qué más dará el orden? Porque aquí Así dejamos al poker para el final Dejamos al plato fuerte para el final ¡Ah! Orden de factores no altera el producto Madre mía, chaval Nos van a reventar en tres Dos Van a reventar a este Yo estaba cogiendo un esquema ¡Venid aquí! ¡Hacedle focus! Cabrón, no cojas cosas Espérate más Las cosas como son Porque a veces hay un montón de gente aquí, ¿eh? Esta es complicadita Fíjate tú A ver ¡Muere! ¿A dónde vais? ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! Esto en el lore ¿Cómo se sigue? O sea Joder Se quedó aquí encerrado Joder Se quedó aquí encerrado Y lideró Un asalto Un asalto No, simplemente Lo que pasa Lo que pasa es la misión Que ropen y lo encierran Y aquí es donde lo derrotas ¿Para qué lo van a encerrar con armas? Para que luego lo derrotes Porque aquí en la mazmorra Supuestamente se revela O es lo que me da a mi entender Pues eso Se libera Suel y sus amigos El hilo no les Aquí está Joder, ¿no? Sí, míralo ¡Hola! ¡Oh, shit! ¿Cuántos había? Pensaba que había menos ¡Oh, mierda! No, no era mi plan No era mi... No era mi plan No, era mi plan No era mi plan ¡Curadme! Maldita sea No era mi plan ¡Mierda! ¡Ah! Vale, bueno Me estoy curando Maldita sea Esto no ha salido como esperaba ¡Qué mierdazo! En mi cabeza Todo esto tenía más sentido ¡Ah! No, si estoy... Cada vez que veo una cosa lista Le doy Sea la que sea Ya tendré hasta ataques de área Mira, a ver A ver, alguna de área Sí que tengo Yo quiero ese pico A ver... Buenas ¡Qué mierdazo! ¡Yé! Nivel 30 ¡No! Tengo el inventario lleno Maldita sea Otra vez no Vale Podéis esperar Mientras me quito mierda Te van a matar a la mierda Que no, que no, que no, que no ¿Me están esperando a mí? Hombre, tú eres el tanque Tú eres el líder ¡Sí, pues la llevan clara! ¿La lleváis? Díselo Dile, la lleváis clara, chavales No me no, yo no le voy a poner nada A ver, a ver, a ver Que voy, que voy, que voy, que voy Tranquilos, chicos Esto ya está Estoy acabando Sí Ahora he empezado A ver, que me coja Esto de aquí ¡Vámonos, chicos! Por ahí no Porque tú lo digas Aquí hay más bichos Sí, pero ya que vamos Vamos a matar al otro boss, digo yo Ay, vale, vale Vamos a por los quemados Vamos a por los quemados Pero si luego la gente te sigue a ti ¿Qué me cuentas? Pero yo tendría que tener al tanque de apoyo, digo yo No, ya, ya Ah, no he subido nivel Pensaba que sí Me ha salido como si hubiera subido ¿Qué nivel eres? 29 y me queda un poquitín Me queda nada Para... Para subir Va, tírale Oh, sí Un elemental de fuego iracundo Esta cosa es como muy grande, ¿no? El núcleo ígneo del or quemado Hay que cogerlo O sea, eso Te lo da él Que bien Uy, esta es cortita Esta más morra es cortita Sí, esta más corta Bien, nivel 30 Me ha dado un logro y todo Ven pa calor, quemado Qué original, eres un... Un monstruo grande Eh, manda un superpoder ¡Ocho! A ver qué hace ¿Qué hace? Nos pone una bendición a todos Se llama bendición de... De reyes ¿Y qué hace? Pues... Da la nid Eh... Lo que hace es... A ver, un momento Bendición, logomento 5% la fuerza Agilidad e intelecto Si el objetivo permanece en tu grupo de banda Afectar a todos los miembros del grupo de banda Está bien La tienes que tirar siempre Siempre que te sube la más buena la tiras ¿Pero al principio? O sea... Sí, sí, para empezar con estadísticas Ah, ¿y se queda para siempre? No, para siempre no No, si te mata no... Tiene tiempo A ver, voy a ver qué tiempo tiene Sí, porque no dice tiempo de... Alcance de 30 metros No, no dice... Una hora Una hora restante Ah, pues mira, ya está Pongo aquí Con que me lo recuerdes un poquito Espera, nos queda un elemental de fuego Sois unas mierdas Nos quedaba un elemental ¿Queríais dejarle aquí? Podría haber hecho causados estragos Ya, hemos terminado ¡Que me dejes! Que ha quedado un elemental Ya está Yo te dejo Déjame entrar a la misión y ya está ¡Qué bien! Soy el líder de mi grupo Si todavía quedan elementales de fuego Ya, pero... La hemos hecho rápida Nos hemos limpiado entero Soy súper incompletador de cosas Uy, no, aquí no Perdón Cojones, ¿dónde está el señor con la misión? Aquí No ¡Que me atacan! Ay, Dios Que por tonto voy a morir ¿Qué hay? Buen viaje ¡Ya está! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Uf! Tú te habías ido, ¿no? Yo sí Yo estoy fuera Yo estoy haciendo misiones Bien Vale Voy en un segundo Voy para allá De hecho, yo tengo que hacer aquí una cosa de bocaditos de carne Ah, pues o sea, yo ya la he hecho Invoca tu prole de colazore Solo se puede utilizar en el norte de la vega tu hercespina Un segundo tipo de reutilización ¿Qué he invocado? Ah, los dragoncitos ¿Y qué tengo que hacer? Bocados de carne y basilisco Venid, basiliscos Matas a los basiliscos Y ellos me encargan de darle Vale No me interesa ¿Pero a uno solo o solo dan...? Ah, vale Cuatro bocados por basilisco Ok, tienes que matar a los cuarenta ¿Qué? Tienes que matar a cuarenta No Hay que darle cuarenta bocados de carne Y cada... Ya, ya Pero que si fuese uno por uno Me refiero Entonces sí Sí, sí, sí Le da un par de bocados a cada uno Pero parece muy irregular Le da a veces muchos A veces pocos Ay, muerda duro ¿Tú igual estás haciendo ahora? Pues estoy vendiendo ahora Yo voy ahora también a vender Porque... tela Tela la de mierda que llevo No me acordaba de esta musiquita Tan oriental Otra vez no hay basiliscos Bueno, se he cargado casi todo yo No hay basiliscos No hay basiliscos No hay basiliscos Más cuando tenía el poder de convertir en piedra. No cuando simplemente son lagartos grandes. Ya. Depende de la mitología del juego que estés jugando. Venga, mordisquitos. Ven aquí. Perfecto. 40 bocados de basilisco. Lista para entregar. No me sale en el mapa para entregar. No me sale en ninguna zona concreta. Tienes que volver al poblado desde ahí. ¿Estás tú en el poblado? Pues voy yendo. Voy a ir ahora hacia otro poblado que conozco. Que a ti como las misiones aquí ya no te suben es tontería. Yo me sé algunas que sí que me van a subir mucha experiencia. A ti no te van a subir prácticamente nada. Entonces voy ya haciendo... Pues nos vamos al poblado, chiqui. Me sigue el lagarto ese asqueroso. Hay una mision que se llama como un pedo en el aire. ¡Toma ya! Yo esa no la tengo, ¿ves? No, pero esa es de las antiguas. Tío, es que tienen misiones de... ¡Claro! Porque no me gusta borrarlas. ¡Quiero completarlas algún día! No, las tienes que borrar si ya no las haces. Pero ¿y si las hago qué? Sí, pues entonces vas a estar así hasta... vas a tener que ir borrando misiones una a una. Porque cada zona que vayamos vas a coger misiones nuevas. ¡Eh! Mi modo de juego. No sé. No te van a aumentar el poder llevar más misiones. Eso te lo claro. No, pero volveré a hacer misiones antiguas y recordar los buenos tiempos. Es que me dejaría muy mal sabor de boca dejarme una misión sin hacer. ¿Me dejaría muy mal sabor de boca? Estaría mal. Estaría mal. O sea, me dejaría muy mal sabor de boca. ¡Guau! Pues yo me voy a dejar más misiones. ¡Uh! Ya, pero no sé. Es como en Skyrim. Yo nunca me borraba ninguna. Ya, digo... A lo mejor esta... Es probable que esta no la haga mi vida, pero no me la borro. La dejo ahí. Porque no molesta. Y aquí molesta. Ese es el problema. Te molesta. Vale, tú estás haciendo ahora las de los tigres jóvenes, ¿no? Correcto. Y es que tengo lo de los tigres grandes, que es la siguiente después de esta. Pero es que aquí no tengo para entregar ninguna. No, al poblado, al otro, al del principio. Ya. Vale, pues voy para allá. Vale. Se averiguó cómo. Eh, un puente. Yo mañana no sé si voy a ir, ¿eh? ¿A dónde? ¡Ah, a eso! Sí, porque tengo reunión. Entonces no tengo atención. ¿Reunión de qué? Me ocurro. Ah. Pues no sé, no vayas. Sí, voy a ir más tarde. Pero esto es por la noche. Esto es a cenar. Claro, pero yo la tengo a las 9. Ah, vale. Pues yo qué sé. ¿Pero de curva de qué? De lo que estoy haciendo yo. Y eso es... Ah, no se puede decidir en cámara. No, sí. Sí. Es que no va a cuerda. Eh, pues... La ayuda de mi hermano, de vez en cuando. Con lo que él tiene de... Página web y tal. Ah. Eh... Ale... La página... La página no consigue. ¿Necesitas ayuda? Por la alianza. De la alerta. Nos vemos... Por la alianza. Para comprarme más juegos de Steam Ah, y sacaban las ofertas en nada y no me he comprado nada Las han sacado, esta mañana estaban Ven, que te puedo ayudar No, 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 que terminan el 4 de julio Ya la sale, hace un montón Terminan el 4 de julio y no me he comprado nada Porque no... No tenía para nada Yo es que estoy ahorrando para pillarme el... El Battlefield 1 Que me lo quiero pillar si o si para el ordenador Porque eso va a ser un pepillazo Para el ordenador, impresionante Oh, lag, lag, lag No, 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 por favor No Nuestro peor enemigo Hostia chaval, que lag, que ping Pues nada, ping de 500 Vamos, si, yuhu Vamos a poner las panteras ahora Vamos a poner las panteras ahora ¿Qué? De una... del Nomere Gun Que había unas cosas muy raras Un... no sé, como que te daban unos regalos No sé por qué Me dieron regalitos ¿Quieres que meta una nueva? ¿Una nueva? Pero que no hayamos hecho ¿Una nueva qué? Que si quieres que me meta una mazmorra nueva Que no hemos hecho Ah, ahora más tarde Esos ya son de nivel 30 o algo así ¿Veis? Siempre me está... siempre me está dando la misma capa tú ¿En que puedo ayudarte? A mi ahora sí que me ha dado unas guantes, bueno No, a mi siempre... a mi me está dando la misma capa ¿Por qué? Fue con cuidado Así que... Vale, eeeeh... a ver... ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Dónde está el de los halcones? Aquí, voy a ir rápidamente a Ventormenta Sí, sí, tú vayas haciendo, tranquilo Para que me den... O sea, para dejar allí todos mis trastos de herrería Y quizá hacer algo Sí, es bueno que vayas haciendo Eso no es mala idea Ni, no, ni, no, ni, no, ni ¡Qué calor, por favor! ¿Quién decía eso? Eso era un anuncio Es que si enciendo el ventilador se va a oír un montón ¿El aire se escucha? ¿Yo si con el aire puesto se escucha algo? Lo he puesto al 1 y lo he puesto muy lejos No sé si se oirá, pero bueno Ah, el mío se oye, yo tengo puesto el aire puesto Ah, no, no, yo si el tuyo no oigo nada Tú, yo, tú yo no oigo ningún ventilador Pero es que me conozco y sé que el mío se va a oír Pero bueno Lo siento, camaradas, hace calor Es una fuerza mayor ¿Necesitas algo? ¿Hasta qué hora tienes pensado más o menos grabar hoy? No lo sé ¿Quién sabe? La vida es un misterio No lo sé ¿Quién sabe? La vida es un misterio Ah, pues a las siete No sé, haré alguna misión aparte Quizás Sí, para que no se te queden muy cortos A ver, que me sabe mal Ah, que va Tranqui Tengo muy poco Tengo muy poco cobre ¿Cuánto dinero tienes? No, cobre de mineral Ah, vale Tengo miedo, eh Por el día 15 Tengo ganas de que llegue ya ¿Qué pasa el día 15? Ah, vale Jajaja Vale Ya sé lo que pasa el día 15 Entre lo de la uni Entre lo de la operación Tío, estoy súper estresado Está la polla Que te vaya bien El estrés es malo Ya, dímelo a mí El estrés cambia nuestra percepción de la existencia Y nos hace errar en los caminos Yo que sé Está loco No, a ver, yo estresado no estoy Tengo confianza en mí mismo y en que lo conseguiré Ahora entro en podología Ahora entro en podología Y es que me, es que Buah Me pego un tiro, eh Te juro que hago yo Hago yo el directo, eh Te lo juro Hago yo el directo diciendo que sí Es que me pego un tiraco en la sien No, a ver Lo más probable es que entres en podología Pero también entres en ingeniería ¿Cómo que lo más probable? Es que Sí, que sí En podología En podología vas a entrar Pero también vas a entrar en ingeniería química No, no La nota no me da Podología Es que no lo sé Creo que no, eh No lo sé Es que ni lo he mirado Que me voy a reír Es que ni lo he mirado No, mirarlo yo Es que ni, ni me interesaba Es que no, es que no lo sé, de verdad No sé Cual es la nota ¿Qué hay? Que la luz te acompañe ¿Tú dirás? Encantada Nos vemos pronto Nos vemos pronto ¿Dónde estaba el herrero, tío? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Por qué no encuentras un guardia que me diga cosas cuando lo buscas? Eh, a ver, a ver, a ver Ah, que lo está mirando Está la nota Está loco Encantado Podología ¿Dónde? ¿Es en la Universidad de Valencia? Eh, no lo sé ¿Sí? Sí Que la luz te bendiga Sí, esa es la Podología Esa es la de Valencia Vale Espérate que me voy a la Universidad de Valencia Porque he visto la de La de La de La de Alicante y en esa entrada ¿Cuál es? ¿Cuál es la nota en Alcante? En Alcante siempre es más baja 7,8 ¿Que hablas tan poco? Sí Pero si eso es absurdamente poco Te estás cagando, eh No, que va Si Química estaba a 8 con algo A Química llegaba Si la hubiera puesto a la tercera ya me la hubiera jugado mucho Pero no, la he puesto a las últimas La cuarta Que no, que no, que no, que no va a ocurrir Que no, que no, que no ¿Cuánto tenías? 10,8 ¿A cuánto está, podología? 10,9 9,6 9,6 Muy poco, me parece Pensaba que era más Pues mira Entra Oh, shit Hay una rata de cloaca gigante De, con 90 De, de, de vida Ah, de nivel Ah, ¿sí? No, de, de, 90 de nivel ¿Que cojones? Nivel 90 La puedo matar, ¿no, verdad? No, no creo No, no creo Que la amistosa Nada, ya estoy al, al 28 Ay, pero me ha llevado a la minería Sobre todo A la minería de Ventormenta Yo quería Está al lado, está al lado Sales, sales de, de la puerta Sal de la puerta de minería ¿Vale? Espera un momento Aquí hay un tío que me vende Fundir bronce Fundir Fundir estaño Fundir plata ¿Eso se lo compro? Sí, sí, eso aprendemos Componentes Barra de cobre Barra de estaño Ah, bueno, pero lo puedo aprender igualmente Mmm, vale, ahora puedo hacer más cositas Eh, oficial minero Ajá Ahora soy oficial minero Antes era otra cosa Soy un genio Pórtate bien Me alegro de conocerte Me alegro de conocerte Buen viaje Buen viaje Que, 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 que ¿Dónde está el sitio este con el señor? Que tenía cosas Cosas de minero A ver, ha salido de ahí Ha salido de ahí Sí, de la minería De la minería Petra A mano izquierda A mano izquierda A mano izquierda Y vas a salir a una plaza Sí, con un carro mato Vale, pues a la derecha Verás los instructores Eh, no Sí, vale, ahí están Vale Vaya vicio Si es que me sé hasta el mapa entero Viciao Eres un viciao Pues a ver Vamos a forjar Coño, cierra eso A ver A ti te dieran pegatina de la trinja ¿Qué? Que si te dieran pegatina para el ordenador De la Dreamhack Sí Hombre, te la tienen que dar ¿Te la dan gratis? ¿Pegatina? Pero pegatina para el ordenador Es que es obligatorio que te la den O sea, pegatina Pegatina con... Ah, a ver, espera A lo mejor no me he enterado Pegatina Con decoración No, decorativa no Hombre, te dan la del DNI Que creo que la sigo teniendo puesta O la quite Sí, la sigo teniendo puesta La tengo que quitar Para no la confundir ¿Te vas a llevar la silla al final o qué? Claro No me la llevo, tío Es muerte Esa maldita Lo que sí que no sé es si voy a estar todos los días, eh Porque si no estás tú y solo tengo a Chechu y tal Que es bueno, que es... No sé Es buen amigo y tal Pero lo conozco de una vez De una Dreamhack Tampoco vamos a estar jugando a todas horas a lo mismo Jugaré a mis cosas también, pero... A lo mejor no estoy todo el rato Es que tío, me jode que flipas no iré, te lo juro Te va a pasar, hombre No, pero el año que viene que ya tengo el ordenador... Las cosas cambiarán, supongo Pero no tener tan mala suerte como esta vez Porque me pierdo el Madre Nocturum Que es el festival este de música que hace Sí Y luego encima... Me pierdo la Dreamhack O sea, me lo pierdo el poco de palma Ciento... Ciento diez pavos de palma Pero no tenés... Pero si estabas en lista de... ¿No lo sabías? Estabas en lista de espera Estaba en lista de espera Y me dieron para... De aquí... Me dieron de aquí a seis meses Y yo dije... Yo le dije a mi madre Mira, si me toca la fecha del selectivo Cambiamos la fecha Pero si no, no la cambiamos Y yo no contaba con que podía caer en el Madre Nocturum y tal Y yo digo... Y le dije a Jorge en Mallorca Ya verás como si se engafe que me cae ¡Vamos! Eso no te pasa por decirlo Estoy... Estoy gilipollas que he hecho la buñeta Un puto desgraciado, ¿no? O sea, has tan duro contigo mismo, tío No es culpa tuya No, no, es culpa tuya Es culpa de ellos Pasan... Pasa con la medicina... Cosa de medicina Yo puedo hacerte cosas de cobre No, no... ¿A quién le compro cosas para...? O sea... Ah, vale, aquí Quiero hacer cosas de bron... Quiero... Hacer... Cosas de bronce Pero es que todo lo que me vende este tío es de cobre ¿Sabes? Pues para hacer bronce... Pues para hacer bronce... No, a ver... He hecho bronce, pero él quiero que me enseñe diseños de bronce Claro, pero entonces primero tienes que subir más nivel para que te enseñe bronce Pues es que este tío... O sea, sigue poniendo... Herrería 65 Claro, hasta más o menos el 75 no te dan para hacer bronce, creo, si no me recuerdo mal ¿Qué herrería tengo yo? A ver si tenía mucha ¿Qué? Ah, minería el 91 Herrería no la tengo tan alta, vale Herrería un poco menos, vale Tengo herrería... No lo sé, 49 ¡Oh, qué rabia! Si hiciera una cosa más me compraba ya el oficial herrero Soy oficial minero Yo soy... Tanto de sastre como de encantador oficial Es más, de encantador tendría que ir ya Maestro zen herrero, madre mía Mantén los pies en la tierra Eso es de mistofandaria Te voy a desencantar cosas como ando A ver... A ver... Uy, me estoy perdiendo No, me cae al agua Nooo A ver... Tengo que pensar mi siguiente paso ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué haría...? Hay un enano en el suelo Vale Broom jarra dorada ¿Necesitas algo? Yo a ver... Yo a lo que pasa es que si no puedo vender la entrada ¿Sabes lo que a lo mejor hago? Eh... Voy allí, voy a la Dreamhack Pero no me he quedado a dormir Porque va a ser mucho más incómodo para mí Hmm... ¿Sabes? A lo mejor... Que a lo mejor estoy de puta madre Y me he quedado allá a dormir, eh Pero la operación es... La operación es antes o después? La operación es el día 8 De julio Sí... Y supuestamente tienes que estar 8 días Hasta que se te quite los puntos O sea, 8 días allí, en el hospital No, no... Ingresar no voy a estar Conforme me operan me tiran para casa La sanidad pública... ¡Pah! Una patada A ver... Entonces... Eso... Si... Eso pasa lo mismo que... O sea, no lo he hecho una operación de los dos O sea, estar... Visto y no visto O sea, tienes que estar de reposo entonces, ¿no? Sí, reposo máximo Pero a ver... Yo le he dicho a mi madre que no me voy de fiesta ¿Sabes? Que me voy a estar sentado en una silla jugando O sea... Que creo que más reposo que ese no pueda haber No sé... Lo que digan ellos ¿Qué hay? No sé... Yo hablaré con los... Con los médicos a ver qué dicen Porque estos tíos están... Un poco... Pues eso... Ya sabemos... Pero bueno... ¡Ay! Tarjeta de acceso a nivel de seguridad Delta... Requiere ingeniería... No me interesa... Eso lo venderé... Diseño jugón de anillas de cobre... ¡Ah! Vale... Eso lo tengo yo... Nos vemos... Aprendiendo... Ajaja... Vale... Vale... Que te vaya bien... Vale... A ver... Ahora... Teóricamente... Te voy a encontrar un globo... Por aquí... En la ciudad... ¡Eh! Aquí está... Y entregar la misión de globo arrastrado por los aires... Una niña se la han perdido los globos... Que creo que no la... Creo que la había aceptado... La había negado... Y ahora la he vuelto a aceptar... Porque soy un genio... Lo que estoy pensando es en dejar... El grupo... Hacerle una mazmorra... Para subir directamente al 30... Si quieres... A ver... Es una idea... No sé que te toque Nomeregan... En esos casos estás muy muerto... Que va... En Nomeregan... En Nomeregan se sube bien... Si... Pero digo de... Velocidad... ¡Oh! ¡Era un fantasma! He... He salvado... O sea... ¡Eh! ¡Ay! He ayudado a una niña y ha desaparecido... Así le habrá ajustado... Y me ha dado una... Una... Un compañero que es un globo... ¡Ah! Llevo un globo... Llevo un globo de la alianza en la mano... ¡Que friki! Llevo un globo de la alianza... ¡Que guay! Dice... Esta criatura no puede luchar... Llevo un globo de la alianza... Colgado de la mano... ¡Que guay! Mola un montón... Lo ahí lo могу... A ver... No lo hago con están descenidos con la alianza... Ciengas debitos... Avocatamos... A ver... ¡Cuidado! Usa vida sacada y aced El de la... La carta de Hearthstone Decía lo mismo Invasores No me eriganes mía Eso lo decía Exacto A ver ¿Qué misiones podemos hacer? Hay una de zumo de zombies Quiero hacer la del zumo de zombies La pregunta es ¿Dónde? Bosque del ocaso Aquí hay una de Ventormenta Es bastante incómodo para ver Cojones Cómo llegar a un sitio A una misión ¿Por? No, no sé Es bastante incómodo Ciertamente Ver el mapa Porque Tengo una misión Pero es que no sé Dónde está Ni dónde estoy en referencia Lodge Modan Ya, pero ¿y qué? Lodge Modan no vaya a ser Está en el quinto bueno Ya, ¿no? Si es que me Pero entonces aquí No hemos estado, ¿no? No, no, no Modan no hemos estado Y entonces No sé por qué me sale ahí Una misión Como que está Porque Por si te quieres ir Allí a subir Pues esa la voy a abandonar El cabo de Tuercespina Ahí tampoco hemos estado, ¿verdad? El cabo de Tuercespina Es donde estábamos ahora Subiendo Pero al final Ahí hay un montón de misiones Pero Esas son de Misiones Son de 25 a nivel 30 Entonces a ti te dan experiencia Pero poca ¿Y en los páramos de Poniente Hemos estado? No Ah, sí En páramos de Poniente, sí ¿Seguro? Sí, sí Es el sitio este Que queda a la derecha De Eventormenta Eh Donde Donde tuvimos que hacerlo Lo del estofado Ahí Vale, pues Ahí tengo bastantes misiones Voy a ir ahí Y cómo sé Dónde está eso Joder, macho Que, que Ah, que es súper incómodo El Que es súper incómodo El sistema de mapa No lo sé No lo sé Es muy incómodo A mí no A mí no Es todo un honor Es bastante lioso Por la alianza Vale Pues voy a la plantación De calabazas Sí, bueno Este va a ser un directo Un poco aburrido Pero Fuck it Eh, igual Yo quiero hacer mis cosas Así Ha sido Haberías Bueno, sí Tú me dijiste Que sí Habías visto Expediente Warren 2 No Yo Expediente Warren 2 No la he visto He visto la 1 Ah, pensaba Que dijiste Que la 2 La habías visto Ya No Eh Aquí la gente Tiene nivel 11 ¿Sabes? 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 ¡Gracias! He dejado el grupo de estancia, tío, no me apetecía hacernos merga Es que es muy aburrida Es que la idea de hacerla es bastante aburrida No, no, ya, ostias Es que yo me la conozco entera y estoy diciendo... Además que voy con gente que me va con reliquias Y al igual Si Pues nada Haz misiones normales, ya subidas de nivel Si No obstante, si a las 7 no he subido al nivel 30 Que no pasa nada, yo luego me meteré un poquito Ya Tú me dices luego a qué nivel te has quedado Y yo me llevo hasta el 30 Pues supongo que al 30 no creo que voy a subir De las misiones que voy a hacer no me van a dar casi ninguna Experiencia Bueno, ya, si estás haciendo de Estanas de nivel 15 y cosas así Exactamente Porque no debo dejar nada abierto De hecho, creo que lo malo es que estoy yendo a una zona donde me van a dar más misiones ¿A dónde estás yendo? Al arroyo de la luna Esa zona te va a gustar Pero es de nivel bajo, ¿verdad? Te lo digo ahora mismo A ver, parece que sí ¿Qué hay? Por como parece, parece que sí Arroyo de la luna Sí ¿Dónde está? Ah, no sé Por ahí A ver, indícame ¿Necesitas algo? Espérate que te invite Que me vaya bien Por ahí en Ventormenta Ah, vale, vale Ya se ha adelantado Pues bueno Estoy un poco a tomar por culete Pero... Correcto Pero bueno De hecho, por haber, creo que no hay ni enemigos Bueno, sí, esto es de un enemigo, ¿verdad? ¿Qué va? No hay enemigos, tú ¿Te parece una zona que deberíamos haber hecho en su momento? Sí Pero que no la hicimos Que nos fuimos a otro lado directamente Pues ya está La hago ahora y mira, ya tengo algo que hacer No, no parece muy larga, ¿no? Es la zona del arroyo de la luna No No Pues me han dado una misión No 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 Falta un diario secreto Diario secreto, secreto diario El único enemigo que apareció era un matón Era un tío que estaba por ahí, porque sí Por poner alguna pseudo dificultad Bueno, vale ¿Dónde estará el diario secreto? No Lo único que sé es que me voy a pillar Sí que me pillaré la tarjeta Porque como me quedan ¿Qué tarjeta de qué hablas? Tarjeta prepagada del WoW Como se me acaba el día 10 Después de la operación Supongo que lo único que voy a hacer es Viciarme, viciarme, viciarme Como corré cuando lo operaron también Que no hacía otra cosa Estaba en caja jugando todo el rato Así que supongo que me subiré Me acabaré de subir a 100 Me subiré otro 100 Y me intentaré subir otro 100 Y eso, dos meses Y otro, y otro, y otro 100 Ay, un matón del arroyo Y otro Más 100 A ver, me tengo que subir El guerrero Me tengo que subir el brujo Me tengo que subir Un druida Y luego con todos me tengo que subir Procesiones Otro 100 Otro 100 Otro 100 Otro más Otro más Y luego Es que esos son los que más me gustan Guerrero y brujo son los que Los personajes Luego sacerdote estoy viendo Porque no sé si sabes Si te vas arriba a la derecha Mira lo que pone Arriba a la derecha En lo que tienes Como estadísticas Pone señal de batalla Señal de batalla ¿Y eso por qué? Pues que esta semana Esta noche yo supongo que me meteré Honor conseguido en objetivos y victorias En campos de batalla Aumentado un 200% Campo de batalla era lo que hicimos una vez Que era jugadores contra jugadores Si, está el honor Hoy está por dos O sea, esta semana está por dos Entonces para equiparse al personaje Está súper bien Porque si sabes hacer buen daño O sea, porque como el Sacer es de echar hechizos Que son hechizos que permanecen un montón Y están haciendo un montón de daño Casi siempre suele quedar de los primeros en daño Entonces Eso le da un montón de honor Y hay gente que a lo mejor con una partida Teniendo manos con el Sacer Es capaz de sacarse una pieza ya del equipo ¿Sabes? Pues eso simplemente tiene que hacer Tres al día o cuatro al día Y ya está Ya tiene tres o cuatro piezas perfectas Y luego Pues eso Irá por Hacer alguna mazmorra Para tener algún equipo de PvE Y se nos acabó Y ya está Así es como se equipan los personajes Así es fácil ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay! ¡Dios! Ahora tengo que matar a Murlocs tú ¡Ja! Pues vale, vale Que sea leve Nada, que va Leve es, leve es Pero Quizá un poco tos Lo tienes ahí Sí, lo tengo encima de la Ganas tengo de tener mi torre Me voy a meter una 1070 ¿Una? ¡Ah! Una 1070 Una MSI 1070 4GB de RAM de DDR4 Lo más probable O si no Una MSI 980 De DDR5 Con 6GB de RAM Para que explote, ¿no? Sí, o sea Me mueve Por ejemplo El Battlefield 1 Me lo mueve a... Me lo podría mover a 4K Si pudiese ¿Sabes? Pero como no tengo monitor 4K El procesador también El procesador me mueve 4K Y realidad Cuando es rica Sobrao Oráculo Murloc ¿Qué tipo de religión Tiene esta gente? Que si tienen un oráculo ¿Qué tipo de religión Tienen esta gente? No sé Supongo que será Algo pagano Dirán los cristianos Preguntan a ellos Murlocs Habladme de vuestro dios A lo mejor adoran Un gran Murloc No puede ser A lo mejor adoran A un gran humano No tendría sentido Por eso nos quedan No tendría sentido Ya, no tendría ni puto sentido Nos adorarían Seríamos Efigies De su dios Eso es lo de los pajaritos No me gusta nada Esa canción Cantemosla a todos Todos los que estéis En el directo Ponedla por el chat No vas tú listo Ahora de repente Mil personas Estás ahí No tienes tu fe Apenas ¿Sabes? ¿Qué cojones? ¿Dónde hay un oráculo Murloc? Los he exterminado a todos Y me queda uno Habrán de todos los Murlocs Posibles Menos ese ¿Por qué? Sí, lo raro es que Estás en grupo Conmigo Como yo tengo tanta Puta mala suerte Te la ha pasado Lo raro es que Me ha O sea, me dice Mata Mata Siete Y solo había seis Y los he matado Y no aparecen más Pues nada, tío Me toca irme a otro lado Moco de la cima Pues nada Vamos a hacer un Moco de la cima Información de la concentración Del arroyo En la luna obtenida ¿The fuck? ¿The fuck? Dice la gente Yo esta zona Me la completo hoy Tienes puntos de talento Sin gastar Que me cuentas Es verdad El del nivel 30 Puño de justicia Reemplaza al martillo De justicia Arrepentimiento A ver si son pasivas O no Luz sagrada Luz sagrada Es para curar No No, no Luz cegadora Es que ciega Me va a poner la pasiva Paso de rollos Que es que Que ahora Aturdo Durante más tiempo Con una habilidad Que aturdía Que era el martillo De justicia Ahora aturdo Más tiempo Y au Tan pancho Y tan pancho Quiero mi cobre Dame mi cobre Necesito bastante cobre Ciertamente Hola buenas ¿Qué hay? ¿Qué hay? Voy a farmear Pobre Ves de mina en mina De las que hay en paramos de poniente Y a por cobre ¿Qué pateo? Pues eso es lo que hay que hacer en la inversión Ah, que hay una reunión Venid hermanos y hermanas Hermanos y hermanas Hemos sido abandonados Somos los hijos Bueno, los hijos huérfanos De ventormenta Vamos a ver esta animación tan guay Nuestro rey se siente en su trono de oro Y se encoge de hombros Al escuchar nuestras súplicas ¿Queréis estofado? Yo tengo estofado No, tío Por Dios Otra vez no Rápido, por favor Bueno, se quejan de que la guerra No les está costando la vida a ellos Y no a los soldados Y no es Nosotros llevamos estofados, mamones Poned fin a esta en justicia ¿Qué vais a hacer? ¿Ir con palos? No sé qué pretende Ah, por cierto Ángel Le estamos organizando Marte y yo El campeonato a Mireia Puede que haga video o algo O si veo que no lo puedo renderizar bien o algo Te lo paso, si quieres Vale ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Cuándo vais? El 16 de julio ¿Pero lo vais a celebrar? Pero no ese mismo día Lo más probable Y no estoy invitado, ¿no? Porque ya sabes que teníamos Estás invitado ya ¿Qué mariquitas? Solo valgo para hacer videos No, 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 no 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 Me doy por enterado No, no, no Me doy por enterado Ya, 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 ya veo Saludos Recuerda las lecciones del pasado Ya, ya veo como va la cosa Ya, ya Tengo que estar en las minas de la muerte ¿Dónde está eso? Las minas de la muerte Es una La mazmorra Que hicimos La primera que hicimos ¿En serio? Tengo que hacer una cosa del pasado O sea Que me dice que tengo que ir hacia allí Y usar un objeto Para ver una visión del pasado Vale, ya sabes, campeón Ala Tu reputación con la alianza ha aumentado 3 puntos Logro es bloqueado Paramos de poniente Porque me lo ha dado Hasta que aumenta 50.000 Es lo máximo No, ha aumentado 3 puntos No, a 3 puntos O sea De lo que tenía 3 puntos Va aumentando Sí, sí Pero que Tienes que llenar un huevo Para ser saltado Ah Vale Tranquilo Todo va bien Oh, shit La cima enfurecida Esto es el agujero este Que te dije yo ¿Qué es esto? Y tú no me quisiste responder ¿Cuál? Un agujero Espera Ah, sí Eso es una grieta Que se ha formado Con el cataclismo De a la muerte Ya veo Pero no mataremos A la muerte Todo eso antes era A la muerte Sí, a la muerte Vamos a ir a matar Pero ¿cómo que no? Pero no me has dicho Pero en una mazmorra ¿En una mazmorra o está vivo? No, no En una mazmorra Pues yo eso quiero hacer Todos los bosses Y Y dan y todo Pero Tendremos que ir tú y yo Solos Porque esa ya es un patata O sea La mazmorra ya no la hace ni Cristo Vale Porque el nivel 100 No prioriza El hacer historia Sino Prioriza el conseguir equipo Y ¿Dónde se consigue equipo? La mazmorra de nivel 100 No sé Madre mía La gente pierde la historia Qué fuerte Pero ¿Qué nivel está A la muerte? A la muerte Cuando seas nivel 85 Ahí se entraba Cuando eras nivel 85 Y ibas bien equipado Entrabas Porque era una banda heroica Era Hombre Era la banda final Del No, ya, ya De la expansión ¿Sabes? Ahí es donde lo matabas ¿Y nosotros ¿Con qué nivel entraremos? Nosotros entraremos Con nivel 100 Para que se nos haga fácil Que nos dura dos opciones Me quedan 14 días 16 días No, no sé ¿Qué día fuimos al cine? No sé Eso te lo pone en el menú Si sales te lo pone Sí, es cierto No me queda mucho ya, eh Bueno Más para mí seguro Te quedarán 20 días lo menos Pues por ahí Pero a ver En 20 días Obviamente no vamos a jugar O sea No vamos a subir al 100 Sería en todo caso Si te apetece Seguir jugando Después de eso Es que no depende El dinero no depende de mí Bueno, ya veremos Dependo de muchas cosas Yo este personaje Por ejemplo, ¿ves? Me lo voy a aguantar Hasta que tú Me digas Oye tal Que sí Que quiero subir Contigo Y yo este Me lo voy a aguantar Si veo que ya me dices Oye, tal Que no Que yo no Que yo no voy a seguir No, a ver Yo no voy a borrar El personaje, lol Obviamente No, pero yo Yo lo que te estoy diciendo El personaje no se borra, ¿no? O sea, puedo pasar mil años Y volver a jugar Y seguir a Sí, sí, sí Mi hermano tiene personajes De hace 10 años De cuando salió el WoW Y no Bueno, ya está Esto perfecto Y no se lo han borrado Siguen ahí No me ataquéis No me interesa Venid aquí Oráculos Murloc Ya está A ver si subo ya Punición sagrada Pero como te van a hacer Una punición sagrada Los Murlocs ¿Estamos tontos? Arena Pero ¿Qué estás haciendo ahora? Por cierto Se me ha ido Misiones Ah, vale De lo de las panteras Y tal, en esa zona No, esa ya la has acabado Estoy Me bajo hacia abajo Hacia el La zona baja Que es más de nivel 28 29 Para subir rápido ¿Qué más da? Sí Ya está A ver ¿Qué más hay? Refugio de los mendigos Es que esta zona Es completamente nueva Aquí creo que Ni hemos estado Tú y yo Túmulo de Bulgol Hacienda Jorgen El Vergel Putrido Sí que hemos estado aquí ¿Verdad? Ahí Bosque del Ocaso Ahí sí Ah, vale Eso sí que hemos estado Hacienda Jorgen Villa Oscura Cojones Vale, sí Vale, vale, vale Vale Pues vamos para allá Hacia Y como no sé dónde está El viaje rápido Vamos en bestia Yo voy a dejar El personaje En la nueva zona De subir Y lo más probable Es que lo deje Porque como ahora Me quiero poner Que tengo que Poner a mano Unas cosas Yo creo que ahora Haré un directo De algo De Half-Life Que me toca Me tenía que subir El episodio 1 Y episodio 2 ¿De qué? ¿De Half-Life 2? Sí ¿Lo vas a volver a pasar? No, no Eso no me los llegué a pasar O sea, pero No me los llegué a pasar Esos dos ¿Lo vas a empezar Desde el principio? Claro Episodio 1 Episodio 2 O sea, me pasé Me pasé el Half-Life 1 En directo Me pasé el Half-Life 2 En directo Y ahora me tengo que pasar El Half-Life 2 Episodio 1 Y el Half-Life 2 Episodio 2 Y bueno Si se juntan los astros Y sale Half-Life 3 Pues me lo pasan en directo Half-Life 3 Lo ve difícil Hay muchos rumores Hay gente que dice Que sí que está en desarrollo Hay quien Nada, que más Yo creo que ya Yo creo que No, no Portal 3 no iba a haber Nunca dijeron que fuera A ver Pero Half-Life 2 Half-Life 3 Sí Pero es que lo que tengo Eso sabes ¿Por qué no hay? ¿Por qué Deja donde hacerlo? ¿Por qué Se concentraba en otras cosas? Game Newell Que es un mariquita A ver Y eso que recoge bastante pasta Eso no te lo voy a negar Si es que Incluso si fuera malo Ahora sacan Half-Life 3 Y van a vender Lo que quiera Pues si lo pusieran a 70 euros Lo compraría todo el mundo Yo no Pero bueno Es que se sandría rentable Pero no lo hacen Para que no No sé Creo que hay demasiado hype Y si lo hacen ahora Será un desastre Sea lo que sea Yo la verdad es que Si fuese ellos Tendría miedo De hacerlo mal Claro Exacto Si es que es eso Es que No es miedo De hacerlo mal Es que miedo Es que da igual Como lo hagas La gente no le va a gustar Tanto como le gustó El primero O sea que Tienes sueñito ¿Eh? Estás cansado Estoy reventado hoy Me he despertado a las 6 ¿De la mañana? Sí ¿Para qué? ¿No has visto el mensaje Acorda te lo he mandado? No He levantado a las 8 Te mando un mensaje A las 6 de la mañana Que hablas Pues no lo he recibido Siquiera A ver Sí Lo he recibido Pero que no lo he mirado Que no Lo he mirado tarde Porque entre que me he llevado A la autoescuela y tal No lo he oído ¿Y qué tal la autoescuela? ¿Cómo va? Una mierda Nada Está bien No sé Nos vemos luego Todavía me queda mucho Por hacer Y por aprender Porque Solo puedes tener 3 errores Y de momento cometo un montón Habla o lárgate No sé yo por ahora ¿Qué hay? A ver Yo me apunto el lunes Pero A ver Estoy haciendo un montón Un montón de cosas en casa Ya de eso Porque De coches Quieres o no sé bastante Yo no Esta la cosa Pero Supongo que 5 fallos No me lo van a hacer Aquí ya he hecho Tengo en el móvil algunos Y en el móvil Hubo un día Que hice perfecto Pero Los demás Hay veces que he tenido 6 5 Pues eso son poco Yo suelo tener 8 10 Un cojón de fallos Es cuestión de Trabajar Leerse el puto libro Que le empecé Y lo dejé Porque me Fue hacer otras cosas Tengo que leerme el libro Entero O sea Aparte de que voy a clase Y tal Tengo que leerme el libro Entero A ver si me acuerdo Adivina lo que estoy haciendo Matar arañas Para coger glándulas Como lo de las patas Pero diferente Ahora busco glándulas Y me sueltan patas Esto es Blizzard Tengo que irse a la Ni no ni no ni ni no ni Bueno señor ¿Se va usted? Yo voy a seguir un rato más Vale ¿A qué hora hemos empezado a las 5 y media por ahí? 5 y media hemos empezado Pues en media hora lo dejo Vale pues Venga, hasta luego Pues yo lo dejo en media hora Voy a hacer un par de misión cerejezas más Que sí, que sé que estoy yendo a zonas que ya he estado Pero qué más da, hombre ¿A quién le importa? A mí no Yo quiero hacerlas Vaya, hay de 8 patas Hasta la que acabo de hacer, ¿no? Sí He vuelto A la misma zona A ver tú Wargen Ahí está Ah no, este no es el Wargen Esto es peor siempre Ah no, vale Que esta es otra misión Joder, macho Es que esta zona no estuvimos antes ¿Sabes? En el bosque del ocaso estuvimos en una zona Pero no en esta ¿Qué tengo que hacer aquí? Wargen acechante capturado ¿Y aquí? Espíritu Aquí tengo que calmar a esta gente ¿Cómo? Ah, vale O sea, hay espíritus angustiados Y espíritus melancólicos Tú, ven pa' acá Te voy a calmar Los calmas Cojones No es un pesado, ¿no? Eh, aquí Y aquí hay un Wargen escondido ¿Verdad? Hola Oh, shit Qué susto me ha dado el cabrón Con capturar se refiere a que lo mate ¿Verdad? ¿O no? Lo he hecho bien No luji Oh, shit Vale Que lo capture ¿Pero cómo? Ah, vale Ah, vale Que lo podía capturar Con un objeto Vale Vámonos Aquí hay un espíritu melancólico No me gustan las misiones Que te dan aquí Para hacer algo, tío Porque es un rollo ¿Ya? Vale ¿Qué haces? Tú Ven aquí Espíritu melancólico Mira para allá Mira la nube Nos vamos Nos vamos Para allá Podemos hacerlo de los cerebros Vamos a hacerlo Ah, bueno, estamos aquí ya Estamos cerca Cerebro de oso negro Ay, Dios Qué asco Oye, tú Fantasmones Dejad de darme Tengo un mal presentimiento Tengo un mal presentimiento Sobre esto ¿Quién decía eso? Todo peor Claro Iré Wargen curado ¿Cómo curó un wargen? Son estos los osos, ¿no? No, es oso negro Esto es un oso C-c-cardo pellejo O algo así Era Son osos negros Están aquí Osos negros Lechuza de establo Eh, oso No, carbo pellejo Pero serán estos, ¿no? Hibernar Sí, me ha dado el cerebro Vale Hibernar Qué asco El cerebro, ¿no? Le da a hibernar Y se duerme Ese es su poder Maestro Es la mejor habilidad del mundo Yo luego usaría todas las noches Pues me cuesta dormir Dorm Hibernar Oh, y te duermes Pero, ¿para qué le sirve hibernar? No lo entiendo Él hiberna Qué más da Que el dala se ha ido Lechuza Ahí hay un oso Pa' acá, ojo A la calavera Pero en algo de esqueleto ¿Por qué? No tiene sentido No puedes Es imposible Que saques a un oso La calavera Sin sacarle el cerebro Lo siento Pero eso es imposible Yo no hago las leyes Pero es imposible Que saques el cerebro A un bicho Sin sacarle O sea, sí Que le saques el cráneo A un bicho Sin sacarle el cerebro Yo lo siento Pero eso es imposible A mí no me engañas O sea, ahí es un oso También hay por los alrededores No solo en la zona esa clara Quedan tres cerebros Ahí hay uno Bueno, espero que haya uno No sé que tenga que sacarle el cráneo Sin... Ahí hay tu cerebro Give me your brain Bueno, esto está muerto Probablemente descelebrado Un moto de lechuzas Cerro del cuervo Aquí ya está 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 Volvemos a lugares lúgubres Y terroríficos Las protectoras de animales De este universo Tienen que estar Loquísimas Los del Pacma, tío Los del Pacma de Blizzard Ahora voy a hacer el gíñete sin cabeza El Pacma de Blizzard Está loquísimo Otra vez Le saca la calavera Sin sacar el esqueleto El cerebro A lo mejor no me dan Porque estoy fuera de la zona No, que va No tiene ningún sentido A ver tu cerebro ¡Sí! Andiamo ¿Cómo hago lo del wargen? No puedo hacer... No me lo marca de ningún modo ¿Me han dado algún objeto Para curar wargens? ¿Qué asco? ¿En serio he iniciado misiones? Qué asco No, esto es lo de la visión del pasado Y esto es peor Esto aumenta el intelecto 30 minutos Y esto aumenta el aguante 30 minutos Lo voy a vender, ¿sabes? Un trabuco Esto es leche No sé ¿Qué más dará? Digo yo Cerebros de oso Correo sin leer No puedo verlo No sé cómo se mira el correo No me acuerdo Lo miré una vez Disculpe, caballero Que tengas un buen día Joder Es que no me interesa nada Nos vemos luego Persigue a la pantera Pero que yo quiero... ¿Cómo hago esta? ¿Cómo? Es que no... Esta no puedo marcarla No, no puedo marcarla como tal Es que no ocurre en ningún lado O sea que... ¿No? A ver O sea, como Oliver Harris Y Alterio intentan curar El guardia acechante ¿Cómo lo hacemos? Alterio Vale, son estos dos Pero no... O sea, os he traído al guardia O sea, lo he capturado Pero... Vale Me parece muy correcto No sé si tengo que daros algo o no Pero bueno A mí me interesa poco De momento Hola, señor Sea quien sea usted Yo voy a hacer Esto de aquí Madre mía No está lejos esto Vamos primero aquí Vale, para allá Oliver... ¡Eh, eh, eh! Oliver Harris dice que allá vamos Espera ¿Van a curarlo? Ahí se o que allá van Ahí se o que allá vamos O alguien hace estancia Y grita ¡Al, al, al, altero! ¿Dónde está? Ya me acuerdo Esto es culpa Están hablando Pero no sé dónde Tú trajiste a los humanos Al lugar de abajo de los casos Tú trajiste a mi granja Cada momento de sufrimiento de vida Es por tu maldita culpa Debería matarte ¿Dónde está? ¿Dónde está ocurriendo esto? Dejarle vivir a lo único que se va a ver No entiendo No entiendo qué está ocurriendo Hablan, pero no... De hecho esto es que no me deja Espero que me den la misión Bueno, no me la dan Hasta luego No lo sé A lo mejor tengo que estar solo Y está el tío este No lo sé Vamos a hacer aquello de allí ¿Cuántas misiones tengo activadas? 22 o 25 ¡Cómo no! Dios, pues no está esto lejos Quizá debería... Espérate Tonto soy también Si esto es un pueblo Aquí estaba el tonto este del grifo Puedo salir volando Míralo Puedo salir volando Hacia una zona hacia allá Porque ahí he descubierto zonas ¿Necesitas algo? Claro, tío Aquí Asentamiento rebelde Tuercespina Uno de plata Ya está Pues ha avanzado misiones ¿Qué eldalas tú sin mí? Tenemos que... Tengo que hacer más misiones De las del tigre y tal Terminar esa zona Que es donde estábamos Porque... Ah, es que me he ido Hoy no he hecho casi nada de ahí Eh, filón de estaño No me sirve nada el estaño ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos yendo? Nooo Me ha mandado donde no quería Oh, me ha mandado aquí Pues hay que ir aquí Buen viaje Que tonto soy Me ha mandado donde no quería Ay Me ha mandado donde no quería A ver Ahora, vale, vale Me va a llevar aquí Y de aquí hacemos esto Vale Pero ya si eso Vale Iremos por esta ruta Vale, vale Vamos Vale Por aquí está lo de la selva y tal Pero ya que estamos aquí Vamos a hacer alguna de aquí Terminarlas más que nada Para no... Para que se me quiten Esta es la zona lúgubre Julia Stevens Aspirante a donadora de mascotas Vale, pues vamos a hacer esta Es la más cercana Es de entregar Voy con mi globito, tío Qué guay Este es una mascota Zhorondor O algo así Ahora un rato Pues no No guay Ay Esto lo hice hace mucho tiempo Pero no llegamos a entregarla ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué más me da? Este No Me da más misiones No Es un sin fin Es que ir para allá Es un no terminar, tú Lo vamos a dejar ya, eh Vamos a llegar aquí Y en el siguiente episodio Ya haremos de allí De esa zona De la nueva Porque aquí Se hace tres episodios, tú Lo de la selva No lo hemos acabado todavía Es que estoy esperando Que Keldalas me diga La siguiente zona Como tal De nuestro nivel ¿Sabes? O sea La siguiente zona de juego Como tal Si os he enterado Porque no hay historia Es decir Juegas Haces misiones Un poco atemporales ¿No? Hay que hacer algo aquí Luego aquí Pero no hay una historia La negra está muerta Las dungeons Tienen una historia Pero esto no tiene No sé En ese palo Me raya un poco esto Pero solo No sé Es una cosa muy rara Solo porque le tengo A él explicándome Pero yo hay cosas De estas Que no entiendo nada Colmillo vil Penumbría ¿Y esto dónde está? Aquí abajo A lo mejor Sí Sí Este era un Vale Corrupto penumbría Vale Ahí tengo un Conmillo Esta gente ¿No? A lo mejor A lo mejor Se me ha ido la pinza No Porque aquí no hay nada ¿Puedo usar aquí esto? No Minas de la muerte Pero esta gente Da ¿Da colmillos? ¿O? Sí Tengo que matarlos Corrupto penumbría Y luego colmillo vil Solo están aquí No Aquí Corrupto No te los lleves Maldito Pero que cabrón Se los lleva Ha evadido What the fuck ¿Dónde van? Ah vale Colmillo vil Están fuera Ya está Matamos a estos Y lo vamos a ir dejando Ya eh Creo yo No los he visto A la ida A la ida No he visto a nadie Está lleno Oh Agata musgosa Componente de profesión Pues para mí Si me la iba a dar igualmente No está aquel de las What the fuck ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces? No, no, no Cancela No sé qué estabas haciendo Pero no Ay Dios Se me ha ido el internet Sí Se me ha ido A ver Se ha quedado pillado No Sí Ahora Vale Ahora está reconectando Bueno Ahora me echará Seguramente Sí Se me ha ido el internet Pues no Lo vamos a dejar justo aquí Y ya está Porque ya Total ¿Para qué? ¡Ale! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós